Para Ovación del Sur estamos con el señor Larry Fuentes, el día de hoy encargado de lo que fue, digamos, el sorteo correspondiente con referencia a los Juegos de los Cachimbos 2014. ¿Cómo está, señor Larry? Muy buenas tardes. Hoy día hemos terminado con el sorteo de los deportes colectivos. Iniciamos las competencias la próxima semana. Esto es un poco tardío, ¿no? Hubo problemas, pero por eso es que se retrasó. Bueno, sí, porque se nos cruzó con los Juegos Deportivos a nivel nacional, que estamos compitiendo en la ciudad de Cusco. Actualmente los profesores se encuentran en la ciudad de Cusco y el día lunes ya deben reintegrarse al trabajo de las Olimpiadas de Cachimbo. ¿Cuáles son las disciplinas en las que están compitiendo los estudiantes? Los estudiantes correspondientes a las Olimpiadas de Cachimbo tenemos fútbol varones, fútbol damas, basque, varones, basque damas, futsal y boli, damas y varones. Ocho disciplinas. Y en deportes individuales tenemos ajedrez, tenis de mesa, atletismo, natación, frontón y ajedrez. ¿Qué cantidad de estudiantes más o menos participan en estos Juegos? En las Olimpiadas de Cachimbo están participando en promedio de 4 mil estudiantes, entre damas y varones. ¿Esto es obligatorio? No, no es obligatorio. Las escuelas se inscriben voluntariamente en las disciplinas que ellos vean por convenio. ¿Cuándo tendremos los resultados? ¿Cuándo culminan estos Juegos? Estos Juegos deben estar culminando el 15 de diciembre. Bueno, ¿y luego de eso? Ya vienen ya los programas dirigidos a la proyección social, como son vacaciones útiles. Hay un receso en enero, febrero y marzo. Y en abril retomamos con el Interescuelas, la Liga Deportiva Universitaria y el Campeonato de Verano. ¿Sólo participan entonces los alumnos ingresantes a las distintas escuelas? Solamente participan los alumnos matriculados en el 2014, ingresantes 2014. ¿Qué mensaje les puede dar para el cumplimiento de estos Juegos? Bueno, sobre todo que son unas Olimpiadas de compraternidad. A los estudiantes les sirve como para organizarse, conocerse y practicar el deporte que más les simpatice o les guste. Tienen ellos para elegir entre las 16 disciplinas que hemos programado, tienen para elegir su deporte que ellos mejor se puedan desenvolver. Y de alguna manera también ver quiénes pueden ser los representantes en algunas actividades que ustedes participan durante el año. Claro, de ahí los profesores pueden ellos seleccionar a los mejores deportistas e integra la selección de la universidad. Tenemos, por ejemplo, este año están participando muchos de los deportistas que están en el Cusco, están integrando también de los cachimicos. Gracias.